¿Cómo cambió todo, no? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, todo bien, todo por cierto. Bueno, no me alegro, ¿eh? En un minuto le cambió el partido, Boca. Le cambió todo. Porque hasta esa jugada de Lema, no le quiero caer y no quiero ser tan duro con Lema, pero la verdad que cometí una irresponsabilidad. Hoy he escuchado bastante cosas y hasta algunas exageradas. Pero está claro que es responsable de lo que pasó. Porque hasta ese momento Boca había sido superior, tenía el partido controlado. Es verdad que en el segundo tiempo no tanto como en el primero. Pero es como que en ese minuto fatal a Boca se le derrumbó todo. Se le derrumbó todo lo bueno que había hecho. Y quizá estamos hablando de uno de los mejores partidos de la era de Diego Martínez. Porque el primer tiempo nadie imaginaba lo del segundo. Cuando Boca se va al descanso ganando y hasta me parece que debió irse ganando con algún gol más de diferencia, lo que menos imaginábamos era lo que se venía después en esa jugada, insisto, de Lema. Porque no le quiero caer como único responsable. Porque yo creo que hay varios focos que Boca deberá empezar a atender a partir de este momento. Esto que marcaban ustedes del temperamento. Yo creo que no es ni un extremo ni el otro. Alguna vez a los jugadores de Boca, alguien les hizo saber, basta de estos jugadores que vienen a la cancha de Boca y que ganan a ustedes de guapo. Y hay un ejemplo. ¿Se acuerdan del jugador de Unión que gritó el gol y se sacó la camiseta? Projansky, sí. Ese día a los jugadores de Boca en una reunión les dijeron, esto no puede pasar más. Se terminó. Basta de los guapos que vienen acá, se sacan la camiseta, le festejan a la hecha de Boca. O vienen y dicen, no. Y era la sensación que ese mensaje entró, pero a algunos se les va la mano. Bueno, porque él le matiza la primera, la verdad que salir corriendo de tu área hacia el otro, no puede tener nada que ver. Y bueno, nada, no se justifica. Por eso digo que no es ni una cosa, ni de matones, ni tampoco la tibieza que mostraste en algún momento. No, no, porque a ver, en algún momento también, Martín, yo te escucho muy bajo, ¿le podemos subir un poquito? En algún momento te sirve, porque yo creo que a River en algún momento se lo ganó de esa forma. Por personalidad. El tema es pasarte de la raya. Exacto. Porque también nosotros, sin ser muy inteligentes, por características simplemente, dijimos acá, por suerte, te lo dijimos el lunes, a estudiantes de matón no le vas a ganar. De guapo no le van a ganar a estudiantes. Así lo dijimos. Lo dijimos claramente. Yo te dije, yo lo vi claro el partido. De guapo a estudiantes, por Azcacíbar, por Zucchi, por Enzo Pérez. Por Romero. Por Romero, por todos los jugadores de estudiantes de la pata en general, no se lo va a llevar por delante. Y en un momento hubo como que Boca se pasó de la raya. Rojo también se pasó de la raya ayer otra vez. Romero estuvo tranquilo. Chiquito. En la jugada del penal no. En la jugada del penal no más. Pero dentro de todo estuvo tranquilo. Después había una protesta, fue una patada con vos y pusiste en redes sociales, fue una patada de Van Damme. Sí. La patada, o sea, ¿cuál era la protesta? La protesta que no le... No, que tocó la pelota. Para mí arroja directa. Que tocó, sí, obvio. Que tocó prendiendo la pelota. Sí, sí, por la pierna allá arriba. No, ya sé, eso es lo que ocurre lo que dice este chico. Bueno, para mí tiene que ver un poco con esto que les marco yo, ¿no? Esto de los extremos y además algo que no deben, no. O sea, no es casual. Santi se fue un poco más para atrás, pero es real. En una final con Rossi se fueron expulsados bastantes jugadores. Está bien, no lo voy a justificar, pero aquel día Boca se sintió que le habían robado el partido, para decirlo de alguna manera, por la reacción, que no la justifico. Hasta con aquel gesto de Benete, ¿se acuerdan? El gesto de Benete yéndose de la cancha. Y a partir de ahí, cada final, cada partido decisivo que Boca juega, se termina quedando con 10. Y alguno paga todavía la consecuencia. Fabra, por ejemplo. Después hay otros que no, porque la gente... Y, perdón, perdón, Martín, perdón que te interrumpa. ¿No le contamos a Figal que el otro día lo tuvieron que haber rajado también en Córdoba? Está bien, estaba ganado el partido. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Bueno, esa, mira, esa de Figal también tiene relación con esto que les decía. Yo sé que la de Figal, a ver, no por Figal, yo creo que a Enzo Díaz lo estaban esperando. Porque sienten que había boconeado a fin de año. Como boconeó, alguien le dijo, este va a boconear contra nosotros, ¿por qué? Y el primero que le fue a buscar fue Figal. Y la verdad que fue al límite, porque se debió ir expulsado y se salvó. Pero lo de ayer queda esa sensación rara, ¿no? Que hiciste todo para ganar, mereciste ganar, y hoy estás afuera. Y estás afuera con lo que más resultado te dio para llegar a la final de la Copa Libertadores que el día de los finales. Es verdad lo que dices, Santi. Muchas veces nos quedamos, yo decía el año pasado, ¿no? Cuando todos resaltaban a Romero con justicia, con el mérito. Yo también decía, pero los jugadores de Boca van y patean, y patean con una personalidad. Que convertían casi siempre. O sea, una personalidad ayudada por Romero. También. La tranquilidad que te da el arquero. Yo ayer, cuando lo vi perfilado a Cavani, no, 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 esto es incumplible, que nadie me crea. Yo también sentí esto que dijo Santi. Y a mí me pasó con Figal también. Figal lo pateó muy anunciado el penal. Pero bueno, nada, puede pasar. Y Boca queda afuera, para mí injustamente. Porque de los dos es el que más mérito hizo para pasar. Tantas veces fue al revés, ¿no? ¿Cómo? Tantas veces fue al revés, ¿no? Vas a hablar justo de merecimiento ahora, vos. Por eso. No, vos. No le pegues en el piso. No, 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 no. Justamente, si hay algo que no hablo jamás, Martín Costa, es de merecimiento de ninguna de las otras. Los penales valen, esto, y ahora no. No, no, Martín, no. No, acá no. Eso se lo vos sabés dónde, acá no. Es verdad que Boca, a esto le quedaban 15 minutos por delante, yo creo que ahí hay un tema, hay un foco para analizar, que yo vengo sosteniendo, que es, una cosa son 11, 12, 13 titulares, y otra cosa es el recambio que tiene Boca, que es un recambio que no está a la altura del titular, está claro, y también puede ser que así haya habido una intención de un entrenador que desde que asumió quiso potenciar, yo me acuerdo que en enero, cuando Sergio estaba, Sergio, vos, hermano, creo que estaba de vacaciones, un día le dije a Sergio, que apenas asumió Diego Martínez, una de las primeras cosas que le marcó Riquelme, es tratar de potenciarme a determinados jugadores, yo necesito que Ramírez, Briasco, y le fueron un brazo de 4 o 5, y la verdad es que Diego Martínez, más o menos minutos le dio a casi todos, y hay jugadores que ya son irrecuperables, y esta ya no es tanto, yo ya empiezo a escuchar algunas voces, que imagino por donde viene la crítica, que le caen al entrenador, que empiezan a justificar que el entrenador es responsable de lo que hizo el otro día, en Fortaleza... No, yo sí, yo creo, sí, porque las dos cosas las dije antes, por eso te digo, las dos cosas, para mí guardó de más, en Fortaleza y ahora... Hoy pesa. Ahora pesa, en Fortaleza guardó de más, yo te lo dije antes del partido, ¿por qué hace esto? Vos me explicaste, Sergio Anillek y José Garri Carbajal, en la transmisión de Radio Continental, dijeron, qué bien que hizo Martínez, es un genio de la vida... No, no, genio de la vida, no, es un eludito, es un eludito, es un eludito de esto, qué bien lo hizo, se comió, cuatro, se comió cuatro, y ahora, guardaste, y yo ayer, sobre todo en el final, no vi que vos casi lo hayas llevado opuesto, a estudiantes, sino todo lo contrario, o sea, vos guardaste, porque iba a estar mejor físicamente, no estuviste mejor físicamente, pero además, ahora, ahora te pesa la derrota del otro día, y el objetivo principal del semestre, claramente era este, sobre todo cuando le ganó a River, el objetivo ya no lo tenés, este semestre, otra vez te pasás un semestre sin ganar nada. Sí, tienes razón, pero para Martín, quiero salir. Esto, esto Santi, era Hernán, podía pasar. Claro, claro, claro que sí, entonces cómo no se la vas a contar al técnico, si a los otros técnicos se las contaste todas, y sí te digo también, que ayer, no sé qué pasó, averigualo, Boca le dio la pelota en el segundo tiempo a estudiante, se la dio antes del gol, decidió ir diez metros para atrás, ¿por qué? Ahí creo que no hay una idea, sino que ahí es de donde se escucha alguna voz, se empieza a escuchar alguna voz de crítica, hacia el entrenador, que tiene relación con esto que vos marcás, que se notó que algunos jugadores, por el desgaste que habían hecho en el primer tiempo, estaban cansados, y son determinados jugadores, que habían jugado en fortaleza el otro día, yo digo, eso es relativo, y es la parte que quieras ver, si Boca iba a fortaleza, con el equipo que iba a Bocafá, a Potosí, y se comía siete, estábamos hablando de un escándalo, y si iba con todos los titulares, y se lesionaban cuatro, iban a decir, ¿cómo el entrenador pone cuatro titulares? ¿Cómo se van a lesionar si la final era el martes? Por eso esto es de acuerdo a la que pasa, yo sigo creyendo que la decisión que tomó en fortaleza, fue buena, y lo de ayer tiene que ver, que puede ser que algunos jugadores hayan estado, porque a mí me parece que Medina en el segundo tiempo estaba para salir antes, mucho antes, que Medina estaba, Paul también. Ahí voy con vos, con lo que vos decís de los recambios, no confían en lo que tienen que entrar, si yo digo que Cabani tiene que salir, Medina tiene que salir, Langoni y Benedetto, hoy no están a la altura de ellos dos, ni de casualidad, por ejemplo, Hernán, yo ayer vi, yo creo que Saralegui sí, en el medio es, puede jugar Saralegui, Paul Fernández, da lo mismo, está bien, listo, el resto, todos son menos de lo que entran. Ahora, ayer no viste River Flamengo, en Lima, yo vi River Flamengo en Lima, salvando las distancias y todo, o sea, había un partido perfecto, hasta un accidente, y el accidente, yo no le dio capacidad de reaccionar a Boca, para mí no, yo vi antes, yo vi antes, River este día jugó 85 minutos, que fue superior a Flamengo, ayer, a los 5 minutos del segundo tiempo, Boca le dio la pelota a Estudiantes, y la dio, pero que hizo Estudiantes con esa pelota, nada, 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 Boca que en el primer tiempo, lo había pasado por arriba, le había llegado por, iba todo por afuera, y cerraba, iba por adentro, iba siempre por izquierda, terminaba siempre por derecha, o iba siempre por derecha, terminaba por izquierda, le hizo muchas veces la jugada, y todo por blanco, que la termina adivíncula, y todo por adivíncula, que la termine blanco, pasó varias veces esa jugada en el primer tiempo, en el segundo tiempo, blanco y adivíncula, después repasalo Martín, yo sé que no vas a tener ganas, pero si lo repasás, no pasaron la mitad de cancha, fue una decisión de Boca esa, más adivíncula que blanco pasó, claro, alguna vez más pasó adivíncula, yo coincido con eso, no es literal cuando yo digo no pasaron, yo coincido con Hernán, en comparación al primer tiempo, que pasó, todos los tiros, pasaron un 20% de los tiros, que tenía Boca a favor, yo digo dos cosas, la primera, no diría que fueron 5 minutos, a mi me parece que el arranque, el segundo tiempo, se pareció al primero, y después Boca se fue, no sé si desinflando, replegando, resignando, no sé cuál es la palabra, hasta la jugada esa de Medina, que era un fútbol de casualidad, ahora, detalle una cosa, perdóname, vos fijate lo que dice Martín, y yo coincido, el que estaba para salir, y que lo pedía salir a grito, es Medina, y Medina fue titular en Fortaleza, quiere decir que alguna percepción, el entrenador tuvo, respecto de que no le da a todo el mundo, para jugar los dos partidos, a lo mejor rotó, en algunos casos con acierto, entre paréntesis, digo el ejemplo más claro de esa víncula, Zenón, que ayer anduvieron bien, jugaron un buen partido, y los guardó en Fortaleza, y a Medina, que no lo guardó, se le desinfla en el segundo tiempo, no es casual, tiene un sentido la rotación, pero todo dependió de Boca, yo intento que ayer, en eso que marca Sergio, en el análisis del segundo tiempo, Boca en un momento, como que le faltaba frescura, esa frescura que había tenido, en los primeros 45, le faltaba, algo más de aire, a mi me gustaría que averigües eso Martín, si hubo en el entretiempo, una charla de decirle, muchachos, se van a venir, déjenlo venir, que de contra lo matamos, ¿me explico? creo o no, ya te digo que no, no, entonces fue natural de los jugadores, que se metieron más atrás, inconsciente, inconsciente, es el inconsciente, también está el mérito del rival, pero también estaba tranquilo Martín, porque estudiantes no le generaban nada, yo el mérito del rival no lo veo, estudiantes le tienen que prender una vela hoy, no generaban nada, el arquero Mancilla, ya la atajó horrible, salió mal en todos los centros, salió mal en los mano a mano, no atajó una pelota después, pero en los penales muy bien, ahora, Silema no pega esa patada, estudiante, la patada está jugando hasta ahora, sin llegar al arco, pero ahí está, la cátedra se divide en dos, los que creen que era una victoria incuestionable de Boca, y que lo de Lema fue fuera de contexto, y los que creemos, yo la verdad que pienso igual que Hernán, que Boca se iba desinflando, atribuible a lo inconsciente, como dice Martín, es probable, pero Boca ya, el partido estaba igualado en el trámite, igualado, ¿cuántas situaciones tuvo estudiantes en el segundo tiempo? Boca no tuvo más tampoco, Boca no tuvo una, pero se está ganando el partido, está bien, pero lo que digo, uno por conformismo, por inconscientemente se echa atrás, mira, le jugamos un gran primer tiempo, le ganamos, no le pudimos hacer más, cuidémonos que esto no nos hace en daño, y la llevamos tranquilos, algo puede ser del inconsciente, hasta los 30 pasó, ahora, que la jugada de Lema fue fuera de contexto, yo no estoy de acuerdo, cambia, cambia, pero no es fuera de contexto, cambia, es verdad, genera un cambio, pero llega en un momento en el que ya hay una paridad, puede caer una jugada así, ah bueno, claro, obviamente, pero nadie imagina que Lema va a hacer eso, algunos dicen, Boca debió haber ganado 3 a 0, pero lo mató la jugada de Lema, no, no, así no, así no, y ahora, ¿cómo están? Golpeados, porque la realidad es que el objetivo era este, porque el objetivo vos lo tenías a mano, porque, a ver, no solo por la Copa Libertadores, que es tanto de lo que se habla, sino que Boca estaba a dos partidos con un título, y esto es lo importante también, vos, no, y el tema es que siguen pasando los días y seguís sin estar, pues Copa Libertadores Boca no la juega, y la que viene sigue sin estar clasificado, lo que pasa es que, a ver, el motivo de lograr este campeonato, insisto, que era el título, y después la clasificación, es que Boca, lo que restaba del año, lo tomamos con otra tranquilidad, sin tanta presión, sin tanta locura mediática de Boca, se tiene que, ahora, ya Requer me decía, para ustedes es un tema, no, yo creo que para él también, porque a él no le debe gustar ver Boca afuera de la Libertadores este año, ¿cierto? Y esto es algo que me parece a mí, que Boca jugando de esta manera, no digo que vaya a salir campeón, tiene muchas chances de lograr el próximo campeonato jugando de esta manera, pero sí de sumar puntos, y después en la tabla general, se puede meter en esos, en esos que van a, después en la Copa Argentina, después en la Copa Argentina, y tener la Sudamericana, que la Sudamericana, yo lo todavía lo decía, y sé que se tomó medio en broma, y no lo dije ni irónico nada, sé que Boca al equipo paraguayo le tiene que ganar, acá sufrió, más de la cuenta, y en Paraguay debe ganarle, Boca tiene que ir a Paraguay, ¿contra quién juega, ¿cómo se llama? Con Triniense, porque si, a ver, esto, ayer Riquel me dijo algo, que fue muy reiterativo, y hasta cansado, pero dijo una cosa que realiza, esto es fútbol, ¿habló Riquel ayer? ¿habló? Sí, y vos podés tener una mala noche, o los jugadores, como decía Cosmo, después le van a entrar mal, si Boca pierde con Triniense, la cosa se le va a poner fea en el grupo, porque después sí, tenés que estar peleando, a ver si ya te clasificas segundo. La realidad, si vas a los números frío, 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 es que Boca tiene hoy, cuatro chances de entrar, si hablamos de la Libertadores que viene, no de esta, la que no está y le debe dar, tiene cuatro chances para entrar, el título local, la Copa Argentina, la sumatoria de puntos, y ganar la Sudamericana, y River, si mirás fríamente, también tiene cuatro chances de entrar a la Copa de Libertadores, quiero decir, dependerá de Boca, como así, bueno, no importa, estamos hablando, no, no, te hablo, te hablo aparte, cuando Boca tenía esta liga, porque me había pasado no ganó, necesitaba esta, para estar en la Copa ya rápido, está bien, pero ¿de qué estamos hablando? ¿por qué era Martín? a ver, ¿por qué era Martín? Boca necesitaba estar en la Copa de Libertadores que viene rápido o no, más que nada, por la cabeza, te lo resolvía, estabas a dos partidos, estabas a dos partidos, estar en la próxima Copa, está bien, pero estás a cuatro pas, tenés cuatro chances, igual que River, ahora, estará en Boca saber dar vuelta a esta página, por eso lo que dice Martín, yo estoy completamente de acuerdo, se llame Trinidece, se llame Olimpia, a veces Boca tiene que ganar en Paraguay, pero respecto a los últimos Boca que llegaban siempre con la soga al cuello, este Boca tiene otra cosa, o sea, este Boca no es nada que ver con el de Ibarra, no es nada que ver con el de Bataglia, Quiero ver cómo reacciona esto, es una buena oportunidad para ver cómo reacciona, porque yo creo que vos, por más que digas que están enfocados, golpeados deberían estar, debería estar golpeados. Sí, yo creo que obviamente que el golpe está, la preocupación de lo que pasó ayer, son cuestiones a corregir, porque si bien el equipo juega mejor, tiene cosas para corregir, desde aquello que hablábamos el lunes, arrancás perdiendo, ayer no le pasó, las expulsiones, ¿por qué te caes? ¿Qué va a hacer el entrenador para buscar ese recambio? Porque siempre Boca y River deben tener en el banco jugadores casi a la altura de los titulares, y hoy Boca por una cosa, por la otra no la tienen, en algún caso puede ser ya porque hay situaciones que ya no las pueden dar vuelta, otra porque cuando entran no son solución, porque les cuesta, bueno, ahí es donde va a tener que trabajar Boca para mitad de año, para mitad de año, cuando se abre el duro de pases, ya se sabe que Boca tiene la posibilidad de incorporar un jugador por blotel antes de tiempo, que es lo que ha utilizado la AFA hace 10 días, pero yo creo que viendo el panorama y la situación entre 3 y 4 jugadores, Boca va a tener que traer para pelearle a esos jugadores. Y además el plantel de la Copa que viene, pensando en clasificaciones. Hay una situación que ya se empieza a plantear, que, bueno, no sé qué hará Mascherano, pero se habla de que Medina, Eki, yo no sé si Langoni, son jugadores, se habló de Zenón en algún momento, que pone a los Juegos Olímpicos. Si eso llega a darse, no menciona a Valentini, porque yo no sé si ahí ya no hay un pedido, como pasó una vez con Barco, ¿no? Si Valentini no arregla el contrato, Mascherano no lo lleve. Tema para averiguar. Valentini fue una fija de Sudamericano para Mascherano. Yo te voy a decir algo sobre eso, que es una noticia que tengo, ¿sí? Información pura. Por lo que yo tengo, si todos están en este nivel, Eki Fernández va a la Copa América. Lo que jugó el Eki, qué bomba esa. A la Copa América. A la Copa América no los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está ese pie? Y hoy es un que de hecho. Pero vos ya no habías dicho que... Eki se desgarró, ¿no? Sí. En algún momento, en la última gira. Vos contaste que lo estaba convocado. Bueno. Vos contaste que se desgarró ese fin de semana. Yo tengo de primera mano, por decirlo de alguna forma, que Eki va a ir a la selección mayor a jugar la Copa América. Si están todos en este nivel, ¿eh? Fíjense, Aguido Rodríguez, que está volviendo una lesión. De Paul, Enzo Fernández, que está volviendo una lesión. Paredes. Están todos así. Sí. Probablemente salga Aguido Rodríguez de esa lista y entre Eki Fernández. Ahí tenés un tema. Mientras se juegue la Copa América, el campeonato nuestro se para. Y no iría a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y son buenos para Boca. Cuando se juegan los Juegos Olímpicos, creo que lo nuestro sigue. Y la Sudamericana está en una etapa decisiva. Si Boca pasa de fácil. Sí, pero no choca, ¿eh? No choca tanto. No choca. Son cuatro días antes. No, ¿no? Por eso es una pretemporada, también. No, me parece. Sí, sí. Otro día es antes. Lo tiene bien el Sebastián porque River tiene a Solari y a Echeverri ahí. Y los dos también son números puestos. Y otro que puede llegar a estar en la consideración de la mayor, porque Acuña no se pone bien, es Lautaro Blanco. Sí, Blanco alguna vez estuvo convocado, no sé ahora. Y la� es donde está que se pone en la